Tuve un accidente de vehículo, yo iba de comer de un restaurante y tuve un accidente de vehículo. Me contacté con los abogados de confianza, ellos son buenos abogados y me han resuelto mi caso todo al 100%, un buen trato, hablan español, lo tratan como en familia uno y gracias a Dios me consiguieron lo que ameritaba el caso. Yo lo recomiendo a cualquier persona que mire este video, que se comunique con los abogados de confianza y que salen en Facebook, ellos son buenas personas y lo tratan a uno como en familia. Gracias, Juvencio Maya, hondureño. 1-800-321-1234 Abogadosdeconfianza.com Llámanos y consulta gratis.